Presentamos nuestro invitado de hoy. Bueno y arrancamos con Ligia Rodríguez, ella es licenciada, abogada, de Mar Viva, del Departamento de Incidencia, ¿verdad? Y vamos a conversar con ella porque hay una campaña que Mar Viva va a estar realizando los próximos días, si no arrancaron ya. Sí, ya iniciamos. Ya arrancaron con una campaña de Mar Viva de la pesca ilegal. Buenos días, Ligia, bienvenida a una mañana siempre arriba. Coméntanos en qué consiste esta campaña. Buenos días, primero que todo agradecerles por la entrevista y por el espacio que nos brindan a ti Fabiola y Víctor. Gracias. Como efectivamente lo dicen, nosotros estamos en estos momentos promoviendo una campaña contra la pesca ilegal. Iniciamos desde la semana pasada posteando algunos mensajes en redes sociales y muchos están dirigidos a prevenir y combatir la pesca ilegal. Esta es una problemática que se viene dando a nivel mundial y que afecta significativamente a los países. Primero pone en riesgo la seguridad alimentaria de los países, obviamente porque la actividad de pesca es toda actividad que se realice sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de permiso y a espaldas de las autoridades. Y obviamente cuando estamos hablando de que no se están teniendo controles efectivos por parte de las autoridades, pues definitivamente se da una actividad que afecta tanto la finanza de los países. Por ejemplo, los países se ven afectados a nivel anual con pérdidas de las finanzas estatales de 23.5 billones de dólares. Estamos hablando de cifras que no están siendo reportadas, que no están siendo reguladas, porque obviamente una actividad de pesca que no identifica o dice todas sus capturas o entrega todas sus capturas, pues por supuesto que los países no tienen cómo establecer impuestos o controles efectivos sobre esos recursos que se están comercializando. Aparte de eso, agota a las poblaciones de peces, amenaza a las especies que están en peligro de extinción, por supuesto. Esta pesca inclusive promueve el gran descarte de especies juveniles. Y cuando me refiero a especies juveniles, son especies que todavía no han llegado a su nivel o a su edad de reproducción, que no han tenido la oportunidad de reproducirse y que no permite que los ciclos de las especies continúen. También se da el descarte muchísimo de especies que no tienen ningún valor o interés comercial y especies que inclusive pueden estar amenazadas. Promueve el uso de artes que están prohibidos. Se realiza dentro de zonas que están prohibidas, por ejemplo, áreas marinas protegidas, que son espacios que permiten que las especies se desarrollen, crezcan, se reproduzcan. O sea, son espacios de conservación. Y obviamente, como son actividades de pesca ilegal, las personas que están haciendo estas actividades, por supuesto, que no respetan estas zonas. Aparte de esto, la pesca ilegal también está asociada y muy vinculada con problemáticas que ahorita mismo enfrentan los países. Por ejemplo, promueve la trata de personas, promueve el narcotráfico, la piratería, e inclusive está vinculada con temas de esclavitud, porque obviamente al no tener controles, tampoco se tienen controles sobre la implementación de las normas marítimas y de las normas de seguridad laboral. ¿De qué manera, Ligia, podemos, como ciudadanos, evitar que se dé la pesca ilegal? Y también esta campaña de Mar Viva, ¿cómo trabaja en conjunto con las autoridades? Porque me imagino que esto tiene que estar muy ligado con lo que es la policía, la autoridad marítima, la ARAP, y muchos otros organismos que tienen que ver con este tema. Efectivamente, Fabiola. Mira, nosotros iniciamos la campaña, la campaña es una campaña de sensibilización. Nosotros venimos trabajando con las autoridades en un proyecto para fortalecer sus capacidades y trabajar de manera conjunta para la implementación de medidas que puedan ayudar a prevenir la pesca ilegal. Inclusive, como estamos hablando de una problemática a nivel mundial, donde probablemente el 50% de las capturas de 11 a 26 millones de toneladas anuales provienen de la pesca ilegal, también se están estableciendo una serie de medidas y acuerdos internacionales. Y en el caso de Panamá, bueno, también es importante que te lo comente, nosotros como Mar Viva tenemos oficinas en Panamá, Colombia y Costa Rica, y este proyecto se viene desarrollando de manera simultánea en los tres países. Y tiene como uno de sus principales objetivos la adopción de medidas a nivel internacional para establecer cerco, para impedir que todas estas embarcaciones que están trabajando a espaldas de las instituciones y de los gobiernos, no puedan hacer desembarco, no puedan llegar a los puercos, no puedan comercializar. Y de alguna manera se va disminuyendo esta actividad ilícita que se está realizando. Entonces, en el caso de Panamá, nosotros venimos trabajando en la promoción del acuerdo ya Costa Rica lo aprobó, son 16 países los que lo han adoptado en estos momentos. En el momento que alcancemos 26, 25, ya el acuerdo se implementa a nivel internacional y todos los países van a tener que cumplir con estas medidas. Panamá ha implementado ciertas medidas en cuanto a esto y venimos trabajando con este proyecto para que en el momento en que este acuerdo se adopte, las instituciones cuenten con todas las capacidades y toda la infraestructura para poder implementarlo. En el caso de la campaña, que es una campaña de sensibilización, nosotros necesitamos que el ciudadano común esté consciente de esta problemática. Porque, por ejemplo, esto afecta muchísimo a las comunidades costeras que están vinculadas a la pesca responsable. Por ejemplo, todos nuestros pescadores artesanales que están cumpliendo con la normativa, que cumplen con todas las regulaciones, que utilizan los artes permitidos, se ven definitivamente afectados porque hay una competencia desleal de estas personas que no están haciendo y que lo están haciendo al margen de la ley. Ahora, estas personas de los pescadores artesanales deben cumplir también un requisito, ¿no?, para este tipo de actividad. Sí, efectivamente. Todas las personas que se dediquen a la pesca tienen que cumplir con autorizaciones emitidas por las autoridades competentes, que en este caso es la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Entonces, definitivamente, que si estas personas están cumpliendo con eso, estamos hablando de que los que no lo hacen representan una competencia desleal contra ellos. ¿Cómo podemos los ciudadanos darnos cuenta de que una persona está realizando una pesca ilegal? Bueno, mira, con respecto a la campaña de pesca ilegal, que es una campaña de sensibilización, que estamos enviando todos estos mensajes, eso también va un poco ligado a la responsabilidad de los ciudadanos de denunciar. Es muy probable que si uno ve una embarcación que tiene un pabellón extranjero, llámese una bandera de otro país, dentro de nuestras aguas jurisdiccionales, muy probablemente está haciendo una pesca ilegal. O, por ejemplo, si yo veo una embarcación industrial dentro de un área marina protegida, está haciendo una actividad de pesca ilegal porque dentro de las áreas protegidas solo se permite la pesca de subsistencia o artesanal y con un tipo de registro. Entonces, cualquier embarcación que sea industrial no debe por qué estar ahí y, por supuesto, menos estando haciendo actividades de pesca. Entonces, los ciudadanos tenemos la obligación, frente a estas situaciones, de denunciar. O sea, podemos acudir entre las autoridades y hacer las denuncias correspondientes. Pero aparte de eso, yo creo que parte de la campaña también va dirigida a que nosotros nos convertamos en agentes multiplicadores, que sepamos que los recursos que hoy día tenemos a nuestra disposición y que consumimos son perecederos si nosotros no establecemos medidas para conservarlos y que realmente no pertenecen a nosotros, pertenecen inclusive a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque nosotros tenemos que garantizar que para ellos también hay estos recursos. Ahora, en el tema, y disculpa, Fabiola, en el tema de aquellos que busques o naves que se encuentren abanderados, que se encuentren en áreas, en mar territorial, haciendo este tipo de pesca ilegal, ¿ya se le puede determinar algún tipo de sanciones para estas personas? ¿De repente activarlos en alguna lista negra que de repente no les permita ejercer el servicio de la pesca? Muy buena tu pregunta, Víctor. Mira, realmente hay que aclarar dos cosas. Uno, estamos hablando de pesca ilegal dentro de nuestro país, dentro de nuestras aguas jurisdiccionales, y también vamos a hablar de pesca ilegal a nivel de problemática mundial. En el caso de las embarcaciones o los buques que tienen banderas y que están pescando dentro de aguas fuera de la jurisdicción panameña, Mar Abierto. Mar Abierto, correcto, les aplica lo que sería en su momento o cuando empiece a regir el Acuerdo Medial Estado Rector de Puerto. Es para controlar. Entonces, porque igual eso afecta a la pesca interior de los países, porque a medida que se van agotando esas poblaciones de peces, abotando esos recursos, poco de esos peces entran dentro de las aguas jurisdiccionales y de alguna manera se afecta la captura y pesca responsable de estas especies y en consecuencia de la comercialización y venta. Que sabemos que en el caso de Ponemá, la actividad de pesca es una actividad económica significativa. En el caso de las aguas jurisdiccionales, pues estamos hablando de una pesca que se lleva a nivel industrial y a nivel artesanal, inclusive en el caso de pesca deportiva, y todas estas tienen regulaciones que están por cumplir por parte de las autoridades. Entonces, cuando hablamos de pesca a nivel macro, ya que estamos hablando de grandes embarcaciones que hacen unas capturas significativas, que son los que ejercen la mayor problemática de la pesca ilegal, estamos hablando de implementar medidas a nivel internacional que sirvan de cerco para que estos productos que se presume que tienen una procedencia ilegal no puedan ingresar a los países, no se puedan comercializar. Incluso, el acuerdo promueve que se impida la entrada de estas embarcaciones cuando se sospecha que están haciendo actividades de pesca ilegal, inclusive para servicios generales, o sea, no pueden ni siquiera entrar a tomar combustible o a comprar insumos o lo que necesiten para sus actividades. O sea, que de alguna manera eso incide en que estas personas empiecen a regularizarse. Y en el caso de la pesca ilegal a nivel local, las autoridades están haciendo muchos esfuerzos para ir regularizando el tema de pesca ilegal, ejercer mejores controles. En el caso de Mar Viva, como nosotros venimos apoyando a la autoridad desde ya un tiempo, desde el proyecto en el 2002, inclusive desde el 2011 venimos trabajando en lo que es Chiriquí-Berabas, que es nuestra área de influencia, con una estructura que se denomina Plataforma de Coordinación Interinstitucional y está dirigida a la planificación estratégica de las autoridades. Y ahí converge lo que es la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos, Ministerio de Ambiente, Servicio Nacional Naval e incluso el Ministerio Público. Y estas instituciones tienen reuniones de coordinación para planificar operativos, para hacer intercambio de información, para hacer los procesos más expeditos. Y una de las cosas que nosotros este año estamos trabajando con las autoridades y que vamos a estar lanzando es una aplicación. Sí debo destacar que la aplicación va a ser puntualmente en estos momentos para Chiriquí-Berabas, pues donde se tiene la estructura de respuesta por parte de las autoridades. Y en esta aplicación se pueden hacer reportes de diferentes actividades o irregularidades e ilícitos que se puedan encontrar los usuarios en general. Incluso la aplicación te permite hacer captura de imagen, te permite hacer captura de las coordenadas. Por ejemplo, si yo estoy en el Parque Nacional Coiba y encuentro una embarcación industrial que está haciendo pesca dentro de un área que no permite que esta embarcación lo haga, yo puedo con esta aplicación tomar las fotos, apuntar las coordenadas, enviar un reporte a la autoridad y la autoridad entonces le va a dar un seguimiento y va a verificar y abrir los procesos que correspondan. Y por supuesto que las sanciones van a ir acorde a eso. Las sanciones van a diferir porque depende de lo que está cometiendo la persona, la infracción. Puede ser por no tener los permisos, puede ser porque está utilizando un arte indebido, puede ser porque en época de veda está haciendo extracción de camarones. Inclusive ya ahorita, el primero de febrero, vamos a estar empezando el periodo de veda. Es muy importante recordarlo. A partir de febrero. A partir de febrero ya las autoridades, en el caso de la autoridad de los recursos acuáticos, están a nivel nacional desplegando toda la logística para hacer los controles efectivos. Pero recordemos que también las instituciones tienen muy poco presupuesto, tienen muy poco personal, inclusive en ocasiones trabajan muy limitados. Y aquí es donde nosotros como ciudadanos podemos intervenir. Así como utilizamos las redes sociales para hacer... Denuncias, denuncias de cualquier tipo. No solo denuncias, sino para compartir cosas que nos alegran, compartir información. También podemos hacer, utilizar las redes sociales para crear conciencia y para incidir sobre las decisiones de nuestras autoridades. Nosotros podemos utilizar las redes sociales para presionar a las autoridades que doten del presupuesto necesario a estas autoridades que tienen un presupuesto limitado. Aparte también podemos incidir sobre nuestros diputados, sobre nuestros gobernantes, nuestro presidente, de que hay una necesidad imperante de actualizar la ley de pesca, que sabemos que en estos momentos la autoridad está haciendo la redacción del documento, pero que nosotros como ciudadanos estamos muy interesados en que se actualice esta normativa y que se le dé prioridad y se facilite todo este proceso. ¿Data de muchos años esa ley de pesca? Sí, estamos hablando de una ley que data del 59 y que evidentemente requiere una actualización. Si bien es cierto, la autoridad está trabajando en ello y está por presentar este borrador a los diferentes sectores de pesca, es necesario que como ciudadanos nosotros también apoyemos e impulsemos la gestión de la autoridad y que le recordemos a nuestros gobernantes que esto es un tema prioritario. Y asimismo también promover la adopción de los acuerdos a nivel internacional, recordarle a nuestros diputados que nosotros pusimos ahí y que elegimos, que también tienen un deber con la conservación de los recursos y con la no afectación de la economía de nuestro país y de las comunidades más vulnerables, como en el caso este de las comunidades costeras vinculadas al tema de pesca artesanal, de que es necesario adoptar esta clase de medidas para que como país nosotros podamos ejercer controles. Y yo creo que en este sentido, Víctor, también es importante que nos convertamos precisamente en esos ciudadanos, no tanto como dice la licenciada, denunciar, sino hacer tomar conciencia, pero también lo más importante es denunciar y a través de la presión de que no le dé miedo, es decir, hay una pesca ilegal y que se puedan tomar las correcciones necesarias, porque como lo estás explicando, eso afecta por supuesto lo que es la economía del país, porque los pescadores artesanales no toman un pescador artesanal. Y si vienen estas grandes embarcaciones, entonces, ¿cómo quedan ellos? Afectados porque lógicamente la más grande se va a llevar lo que es la pesca. Claro, y aparte que se afecta el ecosistema también, entonces hay que destacar la labor que tienen que realizar nuestras autoridades de regular esto de la pesca ilegal, no reglamentada, esas personas que no tienen permiso y están pescando en aguas jurisdiccionales o en altamar también. Hay que tomar muchas medidas sobre esto, y más que todo porque recordemos que las autoridades pueden imponer sanción, emiten permisos para saber qué barcos o naves son las que están ejerciendo la pesca en el sector, entonces hay que tomar medidas sobre eso, cuántas naves o hasta cuándo puedo permitir que se pueda dar permiso a cierta cantidad de naves, por lo menos en nuestro país, porque cada país emite su permiso, tiene sus reglamentos y su tipo de normas que establecen la pesca en diferentes puntos, lo hablamos a nivel mundial también. Para que nos digas entonces, Línea, sobre esta campaña, dónde la podemos ver, si hay algún correo electrónico, alguna red social de Mar Viva donde las personas no solo denuncien, sino que también lean cuáles son las normas y que las conozcan también, o que conozcan la campaña. Bueno, nosotros estamos iniciando la campaña, tiene un componente de redes sociales y también tiene un componente donde va a haber una campaña televisiva. En el caso de los componentes a nivel de redes sociales, pueden visitar las redes sociales de Fundación Mar Viva y pueden inclusive ingresar a las redes de las instituciones. Nosotros estamos acompañados, siendo acompañados en esta campaña, por la Autoridad de los Recursos Acuáticos, por la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que son instituciones que tienen que ver con el tema de combatir la pesca ilegal y ellos se han sumado a esta campaña. Aparte de eso, hemos tenido, y en verdad quiero agradecerle, a caras reconocidas de nuestro país, de tres canales televisivos. Tenemos al chef Arimiro, a la chef de Lian, al chef Citón, tenemos a Amanda Díaz, tenemos a Marilu de RPC, tenemos también, creo que se me está yendo alguien, espero que no se me olvide, pero en verdad quiero agradecerles a todos ellos porque ellos decidieron sumarse a esta campaña, ellos hicieron unas cuñas televisivas que vamos a estar rotando próximamente, donde hablamos de la problemática de la pesca ilegal y donde estamos hablando para sensibilizar a la población general sobre lo importante que es sumarse a combatir la pesca ilegal. ¿Entra también la parte de aquellas especies que están protegidas dentro de la pesca ilegal? Por supuesto, mira, definitivamente que hay especies que están protegidas y que definitivamente no debes estar capturadas y cuando tú haces una pesca ilegal, no tienes ningún control de cuántas especies que están protegidas o están en peligro de extinción estás capturando. Te los están llevando a todos. Exacto, te los están llevando a todos, como bien lo dice Fabiola. Entonces, definitivamente esto afecta a los ecosistemas. O sea, inclusive promueve el uso de artes que no están permitidos, que tienen una afectación significativa. Estamos hablando de artes que pueden ser explosivos o artes que no están permitidos. En el caso de Panamá, se establecen artes específicos para especies. Uno también por el tema de selección, porque cuando tú tienes un arte que es selectiva, permite que tú captures especies de interés comercial. Hay especies que no tienen ningún valor ni interés comercial y que están siendo capturadas porque cuando se hace esta actividad, sencillamente todo lo que entra a las redes o todo lo que entra al arte de pesca que se está utilizando, queda atrapado ahí. Y realmente esta persona que está haciendo una actividad de pesca legal tampoco le importa mucho el tema de qué entra o no dentro de sus artes. No tiene... Está santo y punto. Lorenzo González Parma cada vez. Oye, muy interesante la información que nos brindan nuestras amigas de la Fundación Mar Viva, que es una organización que se ha venido destacando, ¿no? En los últimos años aquí en nuestro país. Tiene 10 años prácticamente, ¿no? Sí, nosotros estamos en Panamá desde el 2002. Desde el 2002 está. Ah, ¿el 2002? Imagínate. Así que tienen ya 14 años. 14 años de estar en nuestro país, de darle a conocer... Interesantísimo. Y la verdad es que, bueno, cualquier información adicional, porque ya se nos terminó el tiempo, vamos al cambio, ya pueden entonces accesar a las páginas de Mar Viva. O sea, que pueden entrar a... Información adicional. ...a www.marviva.net y también pueden entrar a nuestras redes sociales, Fundación Mar Viva en Facebook y Fundación Mar Viva Panamá en Twitter. Estamos a la orden por cualquier consulta, cualquier información que ustedes tengan adiendo. Saludos a Magdalena Velázquez, también es el ente de comunicación de la Fundación Mar Viva, que está en sintonía. Saludos, Magdalena. Un abrazo. Gracias. Desde muy temprano está en sintonía el programa. Y puntualidad. Estuvo aquí esperando para iniciar el programa Una Mañana Siempre Arriba, hablándonos de la pesca ilegal. Un tema súper amplio, Lorenzo, que la verdad ojalá que Magdalena es otra oportunidad. Claro que sí. Muy interesante también los... Muy amplio. Todo el talento que han utilizado también los personajes de televisión para influenciar sobre esta importante campaña. Nuevamente les agradezco por el espacio y en verdad estamos a la orden para cualquier otra invitación que nos tenga bien para profundizar un poquito más en el tema. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.